Levanten sus manos al cielo, díganle Jesús te doy gracias Cierra sus ojos hermanos y comentes No pierdas la comunicación que acabamos de comenzar Jesús te doy gracias Por tomarte de la mano Sentirte a mi mano Y cuanto más necesito Tu Espíritu Me soce en la Tu Espíritu Te sostendrá Caminando Lo que siento cuando estoy en tu presencia Nada puede igual No Es ahí Tu Espíritu Me soce en la Tu Espíritu Y la última es Tu Espíritu Tu Espíritu Me soce en la Tu Espíritu Me soce en la Tu Espíritu Y cuéntame las palmas al que vive Y permanece para siempre Tu Espíritu Tu Espíritu Tu Espíritu Gracias por ver el video.